¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigas? Bienvenidos a mi canal, yo soy Anne, para los que no me conocen y en el video del día de hoy vamos a hacer un haul de chain ¡Chan, chan, chan! Amores, me emocioné, ya, perdón Otra vez, volvamos a la realidad Yo, en mi humildad, pude comprar algunas cosas más de chain Esto me está emocionando Pero tengo tantas cosas pendientes que yo no sé si esto me deje en la quiebra ¡Me tira! Yo soy la más recursiva y nos fuimos por lo más económico El día de hoy compré blusas, amores, porque necesitaba blusas Entonces, vamos a comenzar con esta maravillosa blusa Ustedes saben que los precios y el nombre para que ustedes lo busquen también Se los dejo por aquí Y si ustedes quieren que yo me mida esta ropa más sexy Pues me lo dejan saber en los comentarios Sí, video midiéndote la ropa Probándote la ropa ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque es que a mí nunca me alcanza el tiempo Son de 8 a 10 minutos, amores Porque ustedes se aburran en el minuto 2 En el minuto 4 Entonces, imagínense En donde uno les haga un video de 15-20 minutos Ustedes no lo ven Yo me doy cuenta Ustedes no lo ven En fin No estoy juzgando a nadie Entonces, muchachos Esta blusita Tiene un precio de Amores Esta blusa valió 4 dólares 4 Y la tela se ve Es una tela como de licrita Como de licrita Es transparentita Pues, no mucho Pero sí Pues sí Sí, sí se ve la piel, claro Lo bueno es que es así como de cuadritos estampada Y no sé O sea, qué espectáculo Esta con el pantalón que nos hicimos Divina Dígame si no Dígame si no Entonces, ya saben 4 dólares más como otros 4 Que me cobran por traerla Va costando como unos 4.000 colones de Costa Rica Y a mí me parece que está súper linda Va a costar solamente 4.000 colones de Costa Rica O 8 dólares prácticamente Sigamos Estoy, estoy contenta Ay, qué es esto tan bonito, muchachos Yo no sé si esto es pijama Si es un totsito Si es una blusa Pero está hermosa Esto está muy bonito Ay, esto está muy preciosa Es más Esta con este pantalón también que tengo puesto Espectacular Amores, amo a Shane Amo Shane La tela es muy linda Miren las costuras Es que miren, miren, miren Miren qué espectáculo de blusita, mi amores Esto es de metal Si fuera de plástico Le daría un punto menos Pero es de metal O sea, es bueno O sea, te va a durar Las tallas coinciden, amores Yo siempre pido talla S Porque pues yo Si pido talla S Esta también es una talla S Y pues miren que es muy similar Los tamaños ¿Cuánto cuesta esta blusa? Esta sí costa como 6 dólares Amores, dígame si por 6 dólares Esto no está muy espectacular Yo sé que usted sabe que sí Te encantó, amores Y a mí también me fascinó Ya sabes Si quieren que yo me pruebe estas cosas Pues simplemente Me lo hacen saber En los comentarios Anel, pruébatelo Pruébatelo Te queremos ver Queremos saber Si te quedó Si no te quedó Porque es que Una cosa es que a uno Le gusta el precio Le gusta la calidad Y otra cosa es ya Cómo te queda Porque yo pechonalidad No tengo Y como que Eso siempre le queda lindo Esas las de Pechonalidades Abundantes Sigamos Otra blusa Tan, tan, tan Esta blusa Amores Esta blusa Me costó 8 dólares Es como rarita Ay no, o sea No es rarita Pero Tiene su Tiene su ciencia Para poner Ok Estas cosas que tienen Cuello así A mí me encantan Me encantan Y pues básicamente Sería como así Y luego tiene esta tirita Y te la amarras atrás O sea Esta Para mí Súper linda Y ya Tú verás Con qué te la combinas Pero a mí me gusta mucho Aunque yo como me conozco Me parece que esto aquí No me gusta A menos de que me la pueda meter Como en el No sé En el pantalón Y ya Pero esto me parece Súper linda Costó 8 dólares Más los 4 del envío Como unos 12 Como 6 mil colones Me parece que sí Vale la pena esta blusita La tela es así Como áspera Pero es fresquita O sea Se ve así Pero es fresquita Y yo les escondo Las uñas Porque uno no sabe Pero sí O sea Está muy bonita Amor Esto es el día llovido No sé si Por eso es que Me siento así Como ronca Pero sí Mucho frío estos días Este Sí Ya saben Esta costó 8 dólares Y me gusta mucho Siento que me va a quedar Muy linda Sigamos Sigamos A ver Es que tengo por acá Como que me acaloro Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Esto es Ay miren que bonito Es como un overolcito A mí me gustó mucho Miren que bello que es Es así como un overolcito Y pues ya tú te lo pones con Tiene un bolsillito aquí Como para el celular Y pues se amarra Con estas tiritas aquí Así Yo siento que las tallas Son súper exactas Esto es una talla de esa Y siento que me va a quedar Muy bonito Entonces sí Pues Esta me costó 13 dólares Me parece que está Muy bonito La tela Es muy bonita Es como una mezclilla Delgada Pero pues Súper Ojalá no se desciña En la primera lavada Porque sí Sí lo siento Como que puede pasar Pero no Me gustan las costuras Me gustan la tela Los acabados Las tallas Está lindo Bueno Digamos Vean lo que me compré Ay Esta también está muy linda Esta está muy linda Claro pues Que yo la compré Para Ponérmela Como de esta parte Pues Sin abrochar O sea Como que me la pongo Con un topcito Bueno Por ejemplo Esta Me pongo esta Y esta me la pongo encima Pero así Si me entienden Pues Oiga Gato Fue madre Bueno Esa me costó Es que acá tengo las fotos Porque imagínate 9 dólares Esa costó 9 dólares Ay no El gato No me suelta Amores Esta me costó 9 dólares Ay ya me la voy a dañar Ah es que se quedó atorada Se quedó atorada Suéltame gorila No Que me suelte gorila No Bueno Sí Amores Esta me costó 9 dólares Y la tela Es como arrugadita Espectacular De verdad Que la da Toda Esta ropa De shade Me encanta No sé Próximamente Me verán ustedes Con todas estas cosas Porque pues Sí Estoy saliendo mucho De mis gustos De mi zona de confort En cuanto a ropa Porque hay muchas cosas Que a mí no sé No me gustan Vean estos Te va a encantar Te va a encantar Es una falda Short Miren qué bonita La telita es como Licra Pero es una licrita Súper chévere La puedes usar No sé Para ir al jean O simplemente así Elegantita Es un short Falda O falda short Como tú la llames Y Este Este Sí Esta ya es Esa faldita Costó 6 dólares No sé Si me quede grande No Es que la hacía Un poco común No Sí Está espectacular Creo que sí Me van a servir Luego hago un video Para medírmela Porque vea Ya llevo 10 minutos Y mejor dicho ¿Qué me falta? Esta Bueno Ay Esta está espectacular Esta me gustó mucho Amores Esta me gustó demasiado Miren Esta Esta Con la faldita de cebra Del video anterior Dígame si no la da toda Miren esa tela Por Dios Es como de cuero Las tallas coinciden Es una tela muy bonita Miren Miren por dentro Como es Es espectacular Esta blusa A mí me encanta Y esta me costó Ya la voy a decir Amores Esta me costó 7 dólares 7 Dígame si Esto no es muy espectacular Tú esta blusa No le pones 7 dólares Yo le pongo Unos 25 mil colones Unos 40 dólares Por ahí Amores Yo 7 dólares Nunca Jamás le voy a poner 7 dólares Solamente viéndola así Porque es que se ve muy caché Se ve súper chévere Bueno sigamos Ah ya no tengo nada más Bueno si Estas han sido Las compras Del día de hoy De Chevy Es más Esta Con esta Amor linda Linda En fin Díganmene a ustedes Cuáles fueron sus favoritas Esta también me gusta mucho Esta me gusta mucho Esta también Pero esta ya es más elegantita Más como para salir Este cosito es más para todos los días Sencillito Cuando quieres estar No sé Fresquita Esta silla es como para una cena Y como les digo Esta la puedes usar normal Tipo medio elegantito O pues para ir al gimnasio Qué sé yo Qué sé yo Amores Eso ha sido todo Por el día de hoy En este house de Chey Si quieren que me lo prueben Háganmelo saber En los comentarios Que yo feliz De sacar excusas Para hacerles Nuevos Vídeos Bye